Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo aquello que está, y lo que no está escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total En concavo y converso, así es nuestro amor, en el sexo Y si estás junto a mí, como una receta con el amor de los dos, con la amor de los dos, con el amor de los dos, con el amor de los dos Este amor de los dos es locura que trae Este sueño de paz bonito por demás Y cuando nos besamos al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estas junto a mi coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo La vida allá afuera Gracias